El niño llamado Stefan fue consciente desde temprana edad de que había nacido con una deformidad facial. Debido a esto, sus compañeros se burlaban de él, comparándolo con una criatura monstruosa. Sin embargo, su situación tomó un giro positivo cuando un soldado británico decidió intervenir y prestar ayuda. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana para recibir más curiosidades. Stefan tenía una condición congénita que causaba una separación de más de 7 centímetros entre sus ojos, dejando su rostro deformado y afectando su respiración, además de causarle dolores intensos. Sin embargo, el sufrimiento emocional proveniente de los insultos de sus compañeros tuvo un impacto aún más profundo minando su autoconfianza y haciéndolo cuestionar su propósito en la vida. Afortunadamente, la ayuda que tanto anhelaba llegó cuando un militar británico, llamado Nen Coelho, en misión en Bosnia, se cruzó en el camino de Stefan. Conmovido por la historia del niño, Coelho decidió tomar medidas para ayudarlo y a su familia. A pesar de enfrentar limitaciones financieras, Coelho, quien es padre de dos hijos, utilizó sus ahorros personales y realizó llamados a donaciones para financiar la cirugía tan necesaria para Stefan. Gracias a las donaciones recibidas, Coelho logró recaudar más de 330 mil reales, lo que permitió que Stefan se sometiera a una serie de procedimientos quirúrgicos a lo largo de varios años. El resultado fue una transformación completa en el rostro de Stefan, aunque algunas cicatrices aún permanecen. Ahora, Stefan puede respirar sin dificultades y está libre de los dolores que lo aquejaban anteriormente. Él expresa su eterna gratitud a Nen Coelho, quien lo vio como un ser humano digno de compasión, en contraste con los crueles insultos que sufrió de los demás. La vida de Stefan experimentó un giro completo, todo gracias a la compasión y generosidad de un individuo. Si disfrutaste esta historia, deja tu comentario y compártela con tus amigos. Hasta el próximo video.